Ha pasado un año, ha pasado un año y hacemos Junta General de Accionistas y todos ustedes como socios esperan la información de la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Quieren saber cómo ha ido el año. Y les presento esta cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. La cuenta de pérdidas y ganancias empieza con los ingresos por ventas. Porque recuerden que esta cuenta de pérdidas y ganancias es una resta, ingresos menos gastos. Simplemente voy a informarles de los ingresos que hemos tenido durante este ejercicio menos los gastos. Y esto nos dará el beneficio que hemos generado este año. Ingresos por ventas. 200. Bueno, no sé si esto es bueno o malo. Porque al final lo que yo quiero saber es el beneficio neto que vamos a obtener al final de esta cuenta de resultados. Que nos va a informar de cuánto hemos generado de beneficio neto en este ejercicio. Ventas 200. Bueno, vamos a ver. ¿Algún ingreso más? No. Ya está. A partir de ahora todo van a ser gastos. Empieza un viacrucis de gastos. A ver si al final nos queda algo de beneficio. ¿Y qué gastos vamos a ir restando de estos ingresos? Muchos y muy variados. Una empresa es como un agujero negro de gastos. Le llegan facturas continuamente que hay que pagar. Y estos gastos al final es bueno clasificarlos, organizarlos para poderlos después analizar y tomar decisiones. Cuando los gastos los clasificamos de una cierta forma y hay muchas formas de hacerlo. Cuando los gastos los clasificamos les llamamos costes. Un coste no es más que un gasto asignado de una cierta forma. Y hay muchas formas, como he dicho, de hacerlos. Costes directos, indirectos. Activity Based Costing, es decir, costes según la actividad. Aquí vamos a elegir uno más sencillo. Vamos a clasificar los gastos entre costes fijos y costes variables. Costes fijos, son aquellos gastos que venda mucho o venda poco o nada, yo tendré que pagarlos igualmente. Por ejemplo, los alquileres de un local. Yo si vendo mucho o si vendo poco, el propietario me cobrará exactamente lo mismo. Luego alquileres, son costes fijos. Costes fijos, es un gasto que lo tendré tanto si vendo mucho como si vendo poco. Costes variables. Ah, pues son aquellos gastos que si vendo mucho, cuanto más venda, más aumentarán estos gastos. Y cuanto menos venda, menos gastos tendré. Costes fijos, costes variables. Costes fijos, costes fijos, costes skipos, costes mismos. Costes fijos, costes fijos, costes fijos, costes fijos, costes fartos, costes fijos, dices fine. Por ejemplo, alguien puede pensar. Imaginemos que a mitad de año compro una gran partida de existencias. Y me cuesta 10 millones. Pregunta. ¿Estos 10 millones que he comprado de materia prima son costes variables? Cambio la pregunta. Igual se entenderá mejor. Ya verán. Yo hace unos años, con mi familia, alquilamos un apartamento cerca de Barcelona, en La Cerdaña, y como lo habíamos alquilado, pues teníamos que ir. Resulta que cada viernes cogíamos el coche e íbamos allá, aunque estuviéramos cansados. Como lo habíamos pagado, había que consumirlo. Un error, pero bueno, cometí este error. Y recuerdo que una vez y varias veces que fuimos a La Cerdaña, recuerdo que muy cansado, mi mujer me dice, Javier, no hay leche. Solo tenemos un litro de leche para todo el fin de semana. Bueno, traducido significa, Javier, ves a buscar leche al supermercado. Bueno, la segunda vez que me pasó esto, muy enfadado, fui al supermercado y cogí 100 litros de leche. Cien. Lleva la cajera, oiga, 100 litros de leche. Cobre. Y pago los 100 litros de leche. Voy a casa con los 100 litros de leche, pasamos el fin de semana y el lunes, de vuelta a Barcelona, en mi despacho, por deformación profesional, calculé los gastos del fin de semana. Vamos a pensar. ¿La gasolina de ir y volver de Barcelona a La Cerdaña era gasto imputable a ese fin de semana? Sí. La autopista de peaje que tuve que pagar para ir y para volver. ¿Es un gasto del fin de semana? Sí. ¿Los 100 litros de leche son gastos imputables a ese fin de semana? Seguramente no. ¿Yo gasté 100 litros de leche aquel fin de semana? No. ¿Los compré? Sí. ¿Los pagué? Sí. ¿Pero los gasté? ¿Los gasté? Esto es lo que mide la cuenta de resultados. ¿Yo los gasté? Vale, les voy a dar tres datos. Primer dato. Llegué el viernes por la noche y había un litro de leche. Fui al supermercado. Compré 100 litros de leche. El domingo, de vuelta a casa, a Barcelona, conté los litros de leche que había en la despensa. Y habían 97 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche gasté ese fin de semana? Cuatro. Bueno, pues así es como se hace en una empresa también. Para conocer los costes variables de una empresa o costes de ventas, que básicamente son consumo de materiales y mano de obra directa, pues se hace, como hemos dicho, igual que como hemos visto con los litros de leche de la cerdaña. Es decir, se calcula el consumo de materiales igual como hemos visto. Existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. Esto me dará el consumo y es esto lo que irá aquí. Acuérdense que en el ejemplo de la leche teníamos un litro de leche de existencia inicial, compramos 100 litros de leche y al final habían 97 litros de leche. Es decir, si fuera en este caso el consumo, los gastos de leche, pondríamos cuatro aquí. Pero en nuestra empresa tenemos consumos de materiales, los que sean, y también tenemos mano de obra directa y otros costes variables. Vamos a suponer que tenemos 80. Ya tenemos lo que llamamos el margen bruto, es decir, en nuestro caso, 120 millones. A partir de aquí le sacamos los costes fijos y también algo que veremos con detenimiento más adelante, las amortizaciones y provisiones. Vamos a poner aquí menos 70 y vamos a poner aquí menos 10. Ya tenemos lo que llamamos el beneficio antes de intereses e impuestos, que en nuestro caso son 40 millones positivos. Hasta aquí la primera parte de la cuenta de resultados. Muy importante, ¿qué significan estos 40 millones de beneficio antes de intereses e impuestos? Lo que en inglés se llama el EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Muy importante, este es el resultado ordinario de mi actividad ordinaria. Es decir, vendiendo, produciendo y vendiendo productos de alimentación ecológicos, en este ejercicio hemos conseguido generar 40 millones de beneficio ordinario. Antes de ver cómo afecta la financiación, cómo nos hemos financiado y antes de ver cómo afectan los impuestos. Hasta aquí la primera parte de la cuenta de resultados, hasta el beneficio antes de intereses e impuestos. Muy importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!